Con Rodolfo Tito Serafini, a quien le damos la bienvenida en el aire de la radio, Presidente de la Comisión Organizadora. ¿Cómo te va, Tito? Buen día. Hola, buen día a vos y a toda tu audiencia. Bien, bien. Bueno, la sensación del lunes es la sensación del deber cumplido y contento, me imagino. Bueno, mirá, sí, estamos muy contentos, yo y toda la Comisión. Bueno, las cosas salieron bastante bien, o sea que bien, sí, satisfecho. Bueno, en general, Tito, se ha visto un gran marco de público en cada una de las actividades que fueron presentadas, ¿no? Y además, el público también satisfecho con lo que recibió, si se quiere. Sí, sí, el escenario la verdad que lo vi lleno a las tres noches, la gente aceptó mucho, le gustó mucho aparentemente lo que se trajo. Anoche se divirtieron mucho, bailaron con Coplanacu. O sea, yo creo que la gente ha de estar contenta también. Espero, espero. Uno hace la fiesta para que salga lo mejor posible y para dejar conforme a todos. Claro. Hay veces, no todos quedan conformes, pero no es la idea. Uno lo hace para que todos estén conformes. Claro. Tito, por lo relevado en estos días con la gente de los fogones, con la gente de los paseos comerciales, ¿cómo les ha ido? ¿Qué es lo que nos podés contar? Mira, a los fogones no estuvimos reunidos con ellos, pero sí vimos que trabajaron muy bien, gracias a Dios. Porque nosotros siempre decimos, a nosotros nos tiene que ir bien, pero a los fogones, a los puesteros, a todos les tiene que ir bien. ¿Para qué? Porque si no, sin ellos no se puede hacer la fiesta. Claro, claro. Les tiene que ir bien a todos y yo creo que le ha ido bien a todos. Te vuelvo a repetir, ¿no? Nos sentamos a charlar, por ejemplo, con los fogoneros, pero he andado todas las noches, todas las noches, con mucho público. Así que contento. Bueno, en La Laguna ha resultado con un poco más de tranquilidad que el año pasado, que era un poco un tema que a ustedes los había dejado bastante intranquilos, ¿no? En la edición pasada y por eso habían tomado la decisión este año de achicar la cantidad de días en las cuales se podía acampar. ¿Eso los ha dejado un poco más tranquilos? Sí, sí, realmente no pudimos llegar a hacer lo que queríamos, pero sí, estuvo tranquila. No hubo algunas cositas, algunas cosas como de costumbre, pero bueno. Lo general fue bueno, lo general fue bueno. Tito, te agradecemos el tiempo, seguramente después con los días y con un poco más de información relevada y demás, seguramente nos faltará oportunidad para charlar. Te dejamos un saludo grande y a través tuyo a toda la comisión. Bueno, gracias, gracias por la nota y pedirle disculpas ahí en el centro. Hoy es un día laboral y están desarmando, pero bueno. Nosotros pensamos que hacer feriados como todos los años y en Amapá. Claro, claro. Así que le pido disculpas a todos los comercios, el centro, el movimiento del centro. Tito, un abrazo. Pero en un rato se va a desarmar. Seguro, gracias. Bueno, gracias a vos. Un abrazo. Ahí estaba la palabra del presidente de la Comisión Organizadora de la Fiesta.